Hola amigos de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy les quería enseñar la nueva decoración del acuario de los siebras y guppies, ahí metí unas plantas, ahorita les enseño las plantas flotantes de arriba y le puse un filtro nuevo que saca como de cascada por unos orificios del agua y amigos míos ahí está la guppie hembra con el macho porque ya está preñada y la voy a separar para que no la molesten los demás y no se vayan a comer a sus crías y al acuario ya le puse tapa porque se evaporaba mucho el agua del acuario y aquí están estas plantas flotantes, ahí está nuestro caracol ya enorme, este es el filtro aquí están los guppies, bueno el guppie macho y la hembra está ahí escondida en las plantas por lo mismo de que ya va a parir a sus pequeños y bueno amigos si les ha gustado el vídeo denle like y suscríbanse si no están suscritos y nos vemos hasta la próxima, adiós